Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida a Sustos los del Papel Mira, hoy vamos a hacer un tutorial que es esta casita de pajarito, ¿veis? Le he dado muy levemente una mano de pintura blanca Y ahora le estoy haciendo las tejitas del tejado, ¿veis? Que luego se aplastarán Entonces lo que voy haciendo es cortando tiras de 3 centímetros Doblándolo a 1 centímetro y esto lo voy cortando y lo voy pegando por aquí alrededor de la casita Entonces yo, el otro que he hecho, porque está la foto en Instagram Como es así, pues se van pegando las tiras El techo es a doble agua, pero este como es redondo Pues entonces voy haciéndoles también aquí unos cortecitos Para que después vayan y no se, no queden así Queden planitos, ¿vale? Entonces voy pegándolo a las tiras más cortitos, a trocitos Pero todas son iguales Las tejitas las he hecho a 1 centímetro, ¿vale? He marcado 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro Y después pues la he ido cortando Y esto sería lo que son las tejas Y esto, ¿vale? Es lo que va aquí pegado Entonces yo, por ejemplo Corto este cachito, ¿no? Y ahora pues le hago unos cortecitos en esta parte de aquí Voy haciéndole unos cortecitos para que después a la hora de pegarlo No tenga problema Y se me acoplen bien a lo que es el tejadito de la casa Aquí le hago así Y esta también, ¿eh? Así Y entonces Da igual como lo peguéis Si queréis pegarlo así Se puede pegar así Porque no se va a ver Y si lo queréis pegar así ¿Vale? Pues lo podéis pegar así Como más coraje os debamos Yo he pegado de las dos maneras Y ahora le he hecho mi cola Mi cola blanca Que ya la tengo que volver a rellenar He hecho por los flequitos Depende de cómo lo vayáis a pegar El pegamento Si os vais a pegar por aquí así Pues así Si os vais a pegar por aquí Pues por aquí Y lo vamos colocando Por eso está esto levantado Porque hay que Como hay que levantarlo ¿Ven? Y lo pego Ahí Aguantamos un poquito Para que se pegue bien Vamos cogiendo otra Y seguimos ¿Vale? Y vamos haciéndolo No tiene por qué La naturaleza no es perfecta Y lo es Es imperfectamente perfecta Y entonces Pues lo vamos a ir Hasta cubrirlo entero Bueno Pues mirad Así Ya he pegado Todos los papelitos En tira Y ahora Voy a darle por todos lados Pasta Esta pasta Que mirad Con grano grueso Y entonces Con mi espatulilla Esta que es chiquitita Y yo me apaño muy bien Le voy a dar Pues por casi todos lados La voy a extender Y limpio donde caiga Yική Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Vamos a decorar lo que es de verdad ya con pintura y tal. De momento queda así. Bueno pues vamos a decorar la casita de pajarito. Entonces yo voy a pintarla con acuarela que me gusta como queda. Bueno las acuarelas que yo voy a usar van a ser estas que es una acuarela normal y corriente. Creo que son... Mira estas me costaron 6,85 euros. Se me cayó. Perdí uno y dos colores y con los que me queden. Y después compré esta de esta mujer y con esta y con la otra pues las voy a pintar. Voy a utilizar pues esta. Y para empezar voy a empezar con este tono. Vale, que me gustó. Que es un colo así como... Un colo como... Como tierra, paja. Y empiezo a pintar. Con una brocha que venía y me lo trae también sin brocha. En carta de colores y todo pero brochas no. Y a ver. Y empiezo. Esto es paciencia. Lo pondré a cámara rápida porque esto lleva mucho tiempo. Es muy grande. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Le he estado dando pues por donde yo más o menos he visto. Tampoco se trata de ponerlo todo del mismo color. Y entonces me ha quedado así. ¿Veis? Entonces ahora voy a ir pintándolo de un tono sobre este. De un tono más oscuro. Y para ese voy a coger este que... Bueno. Un poquito naranjita. Un poquito oscurito. Es el ginger biscuit. Y entonces pues igual. Voy a ir dándole. Este ya un poquito menos. Cada vez pues como si estuviera manchadito. ¿Veis? Entonces lo que quería deciros. Pistola de silicona. ¿Para qué quiero la pistola de silicona? Bueno. Pues ahora lo enseño. Bueno. Ahora mientras se va calentando. Voy a seguir dándole manchurroncillo. Y ahora os diré. ¿Para qué he usado yo la pistola de silicona? Y para que la voy a usar aquí. La usé en el otro lado. ¿Vale? Entonces. Pues nada. Voy manchurreando. Un poquito. Por aquí. ¿Veis? Una chispitilla. Por donde vosotros queráis. Bueno vamos pintando. Vamos echándole manchita. Y cubriendo más blanquito también. Si queréis. Tened cuenta que esto es bueno. Pinta como que. Podéis hacerlo rosita y tal. A mí me gusta más. Creo que queda más mono. Natural. ¿Veis? Vamos a ir. Pues así. Por todo el tejado. Me la voy a pintar aquí. Macita. Maco. Gracias. ¿Veis? Cuando yo veo. Me la voy a pintar aquí. Me la voy a pintar aquí. Estoy pintando también por todo alrededor de aquí. Incluso por la pared. Le doy manchurro. Me la voy a pintar aquí. Me la voy a pintar aquí. Me la voy a pintar aquí. Gracias por ver el video. Bueno, pues más o menos ya lo he guarreado todo un poquito y ahora lo que os estaba diciendo, ¿para qué he puesto la pistola de silicona? Pues muy fácil, ya está caliente y ahora voy echando debajo de las tejas donde yo quiero que se me queden pegadas, ¿vale? Y entonces, para que no se me queden levantadas, pues voy echándole nada, una gotita, que ya con una gotita vale porque ya está muy caliente y se sale, ¿ves? Una gotita debajo de las tejas que queréis que se pegue. Música Música Bien, ahora voy a seguir pintando. Muevelo con esto aquí y ahora le voy a dar otro tono más oscuro que se llama Wine Time. Música Que es como más rojizo, entre rojizo y violeta, mira, así. Música 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 pero vamos a tomar y voy a esperar un poquito que tire que seque bueno pues ya tengo pintada la mayor parte de la casita y ahora veis por estas que le dejé que no las pegue con el pegamento pues vamos a ir metiéndole vegetación entonces yo tengo esta pajita que tengo más tengo y tengo esta que es más verde entonces voy a ir mezclando lo todo y voy a ir poniéndole con la pistola de silicona pues por todos lados un poquito de cada cosa esto como es tan blanco pues luego cuando repase pues le volveré a dar un poquito de de volver a dar un poquito de pintura pero a esto también vegetación varias mira yo tengo este que me lo compré porque el rosa que compré y no tengo allí en málaga y esto lo compré en aliexpress que me gusta incluso más porque tiene estos chupones que se pegan al cristal y se queda muy bien ancla y no se me cae tanto como como el rosa el rosa se me caía mucho porque como no tenía chupones pues no se pegaba es verdad que de vez en cuando hay que limpiarlo y echarle un poquito de alcohol pero se queda muy bien pegado bueno pues vamos a empezar a esto es donde donde queráis vosotros pues le vais poniendo yo digo que si pajita pues indiscriminadamente le vais poniendo de lo que más guste esto es pajita no es papel es pajita que me vino en un inter y la voy a aprovechar porque si aquí no voy a encontrar de esto clara y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Y voy metiéndole pues eso, pues plumitas y cañamones de estos, pues por donde yo veo que le va a hacer alguna falta y tal, para que quede como más realista y tal. Pues se los voy poniendo por ahí, algunos ahora los taparemos, para que no deje tan trocante, los tapamos con cosas de estas, y otros pues los dejamos. Es que como algunas son un poco cantosas estas, así, a ver, se los voy poniendo por algunos lados, incluso esta, la que de tu lado, pues igual se le echa un poquito de piramenta. Veis, así, y, y por aquí, veis que llevan, las casitas de pájaro están hechas de trozos, veis, mira, de plumitas, en fin, las tengo aquí. Voy a girarla, y voy a pegarle por aquí abajo. Por ahí. Vamos a ver si puedo derretir aquí, sí. Tenerlo he pegado. Y sobre todo, por alrededor de la entrada, que es donde, hombre, donde normalmente se, tiene que estar camuflado, para que no entren otros bichos. Entonces, todo el, el alrededor. Perdón. Esto es que huele, y, y me está dando yo que sé qué, porque, me parece a mí que esto está vivo. Y me está dando, yo que sé qué, porque me está dando la sensación de que estoy tocando algo vivo. Lo sé. 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 y también he pensado que le voy a poner algunas piedrecitas para que le den como un toque de brillo y ahora voy a ponerle algunas piedrecitas para que para que brille bueno voy a buscar algunas florecitas más chiquitas para ponerle por ahí bueno pues ya está terminado decorado mirad cómo ha quedado ahí le he puesto mi logo le ha donado por aquí así aquí le he puesto feliz día la pajarita con un haciendo el nido así con sus plumitas aquí le puse más mugos y así pues me ha quedado no le voy a poner nada más es muy grande está en esta no es chiquita del tejado a dos aguas tiene más tiempo y es más grande bueno pues espero que os haya gustado y sea así y queréis dejarme un like pues muchísimas gracias hasta la próxima nos vemos pronto cuidaros chao y 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